Allá en el cielo se encuentra un angelito Allá en el cielo se encuentra el hijo mío Allá en el cielo se encuentra un angelito Allá en el cielo se encuentra el hijo mío ¿Será que Dios no quiso que viviera? Porque este mundo está muy lleno de maldades ¿Será que Dios no quiso que viviera? Porque este mundo está muy lleno de maldades Adiós mi niño Adiós hijo querido Adiós mi niño Tu papá quedó muy triste Adiós mi niño Adiós hijo querido Adiós mi niño Tu mamá quedó llorando Veo a su hermanita y su carita se le ve triste Porque su hermanito ya con otro rumbo hasta el cielo se ha ido Allá en el cielo está rodeado de más angelitos Te fuiste Pero siempre te recordaré Ay llora mi alma Te recordaré por siempre ¡Gracias! 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 No llores linda No llores mujer querida No llores hija De que yo te de las quiero No llores linda No llores mujer querida No llores hija De que yo te de las quiero Lo que pasó fue que Dios necesitaba un angelito y se lo llevó para el cielo Lo que pasó fue que Dios necesitaba un angelito y se lo llevó para el cielo Allá en el cielo está rodeado de angelitos No te preocupes oh madre adolorida No te preocupes por tu hijo querido porque Diosito bendecirá tu vida veo a su hermanita y su carita y su carita se le ve triste porque su hermanito ya tomó otro rumbo hasta el cielo se ha ido allá en el cielo está rodeado de más angelitos canes en el cielo solo no te preocupes si hayiedad o no te preocupes lo caring no te preocupes y su carita por si